¡Suscríbete al canal! Gracias. ¿Quién es Aina Picarolo? ¡Qué vergüenza que te cuento ahora! ¿Cómo te describirías a ti como actriz? Como actriz, seria y profesional, apasionada, amante de la profesión. Y Aina Picarolo es una chica que empezó con cinco años, con Publi, más tarde estuvo en un teatro musical, se enamoró del teatro. Más tarde participé durante tres años en una serie, en Televisión Española, y pude aprender también de ese formato de rodaje. He podido estudiar en varias escuelas de interpretación, he tenido compañeros magníficos de los que he podido aprender un montón. Y como he dicho, pues amante de la profesión, enamorada de la profesión. ¿Cómo describirías, ahora vamos a ponernos ya con Maté y Aina, la peli, ¿cómo describirías en tres palabras a Aina y cómo definirías a la Aina joven? O sea, a Aina adulta y a Aina joven. Sí. A Aina adulta, pues, diría, las palabras que diría serían fortaleza, diría, bueno, amor propio y dolor. Sí, estoy de acuerdo contigo, total. Y para Aina adolescente, pues, diría, inconsciencia, curiosidad y inocencia, sí. Y cómo, o sea, ¿qué ha sido lo más difícil de trabajar para ti en cuanto a interpretar a esta niña adolescente? Porque me imagino que el tema del abuso sexual no es algo muy fácil de interpretar. O sea, ¿qué ha sido, cómo te lo has preparado? Bueno, sin duda es para mí una responsabilidad porque afortunadamente no he tenido que pasar por un abuso sexual nunca. Siempre como mujer, inevitablemente, ya que el patriarcado sigue presente entre nosotros, sí que hay indirectamente cosas que me han afectado y que son abuso, igual no sexual, pero sí de poder. Pero, entonces, bueno, basándome en mis experiencias previas, basándome en las experiencias desagradables que algunas amigas han tenido que sufrir y que se han abierto a contarme para que pueda inspirarme y entender mejor lo que atraviesa Nina. Y sobre todo para mí ha sido muy importante, bueno, eso sobre todo lo ha facilitado mucho Andrea con su dirección, no juzgar al personaje de Pedro, porque si le juzgaba, pues iba a estar todo el rodaje con el asco, sintiendo el asco en mí. Con lo cual intenté, o sea, intenté comprender a Nina y comprender que a causa de esa carencia y esa necesidad de amor que tiene, pues que realmente es natural que ella llegara a enamorarse de ese personaje y a consecuencia que sufriera lo que sufre. Antes me has dicho que con Andrea Jaurieta ha sido súper fácil trabajar. ¿Cómo ha sido esa primera toma de contacto con ella y sobre todo con Patricia? Porque he leído que no os decíais nada durante el rodaje. Sí, o sea, Patricia, al final estuvimos ahí viviendo en Mundaca tres meses con Darío y Patricia y el resto del elenco y eso sin duda facilitó muchísimo porque crear vínculo fuera de sed siempre ayuda mucho a la proximidad y a ponerle un poco de humor, a sacarle peso a esta historia igual tan densa como es Nina. Y entonces con Patricia es verdad que ella no llegó a contarme cuáles llevan a ser sus apuestas interpretativas porque de nada me interesaban ya que yo interpretaba el pasado y ella el presente, pero sí que pues yo le compartí cómo me sentía hacia Pedro, cómo le miraba, qué provocaba, qué provocaba en mí ese personaje tan idealizado que Nina tiene, que es Pedro, este escritor famoso y eso, bueno, ella me ha transmitido que le ayudó también a luego defender su papel, aunque bueno, es que Patricia es muy heavy, es muy hardcore ella. Sí, sí, y tú también. Gracias, pero qué quiero decir, que Patricia, no sé si necesitas, o sea, obviamente siempre estamos en constante aprendizaje, pero Patricia es de admirar. ¿Y qué ha supuesto para ti este proyecto, estar en Nina y además ser la Nina adolescente? Bueno, si puedo decirte lo primero que se me ha venido cuando me has preguntado, me ha supuesto una resaca emocional el verano pasado muy intensa, porque ahora justo hace un año que empezamos a rodar Nina y regresar de ese campamento, de esa burbuja de felicidad, de amor, de mil historias que no voy a olvidar jamás, porque al final, antes también lo he comentado en otras entrevistas que para mí era muy importante separar a Aina de Nina para no acabar confundiendo mi realidad, entonces intenté mucho priorizar mis momentos de ocio y de tiempo libre cuando podía y los tenía, que aunque no fueran muchos, pues los que eran los exprimía al máximo para no olvidarme de dónde venía, de quién era. Entonces, bueno, Nina me está regalando muchas cosas bonitas, pero sobre todo me regaló un rodaje inolvidable. Y yo una pregunta que tengo como muchísima curiosidad es, ¿cómo hacéis los actores y las actrices cuando tenéis un personaje tan heavy de interpretar? ¿Cómo haces tú para desconectar y volver a Aina y luego ir al rodaje, reconectar otra vez con el personaje? ¿Es difícil? ¿O es más fácil de lo que parece? Bueno, yo creo que cada uno tiene sus técnicas y para cada uno debe suponer una situación distinta o una gestión distinta. En la anterior película en la que estuve, La casa entre los cactus, tengo una escena delante del espejo en la que estoy hablando conmigo misma y de nuevo en Nina me han puesto una escena que también estoy hablando conmigo misma. Que por cierto, esa escena la rodea 39 de fiebre, que todo el mundo lo sepa. Sí, por favor, porque yo estaba como por favor no quiero rodar hoy, o sea, por favor no me hagáis hacer esta escena tan bonita un día como hoy. Pero bueno, creo que la gente no lo está notando, así que me alegro. Pero eso, a lo que voy con todo esto es que algo que siempre me ha funcionado a mí como Aina es hablarme a mí misma delante del espejo y pues sentarme y decir Oye, ¿qué nos está pasando? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde quieres ir? Y esa técnica de terapia o de ritual creo que es lo que más me ha ayudado a pues mantenerme a pie de cañón durante todo el rodaje y no caer en confusión pues de quién soy, si Nina o Aina, ¿no? Y por último, de cara al futuro, ¿tú cómo te ves? ¿Te ves actuando también? ¿Te ves dirigiendo alguna peli? ¿Te gusta también la parte de detrás? ¿La has probado alguna vez? No la he probado y me interesa, sí, pero siempre he tenido muy claro que mi prioridad era ser actriz y me encanta muchísimo, como te he dicho antes, estoy enamorada de esta profesión Y ojalá tenga la oportunidad de participar en papeles profundos que tengan cosas a contar y que generen pues revolución a nivel social Genial, pues muchas gracias, Aina A ti, gracias